Y que todo el mundo se joda si yo llego así, wey Ya me conozco la ruta, yo sé que te gusta que llegue a las seis Estar contigo es muy guay, eso es lo que me asusta Pero anyway, ya me conozco la ruta, yo sé que te gusta que llegue a las seis Estar contigo es muy guay, guay No le tengo miedo al éxito, sin duda es excitante Dante, hermano, soy tu diablo y tú mi infierno de Dante